¡Suscríbete al canal! Los tacos, 100% los tacos de pasto específicamente. No hay, no tienen comparación, o sea, no hay ninguno que se le acerque estando acá, la verdad, y cuando llego a ir a México es lo que más como definitivamente. Me imagino. ¿Por qué te fuiste a Texas? Cuéntanos, pláticanos esta parte de tu proyecto. Pues yo decidí hacer, estaba trabajando en Ciudad de México como director de arte y quería tener una educación mucho más rígida en cuanto a mi historial en el arte. Entonces decidí hacer una maestría y me fui a Baltimore inicialmente por dos años donde me dieron una beca en la universidad. Y saliendo de la universidad fue que tuve una oferta de trabajo para después de Baltimore moverme aquí a Texas, igual de director de arte en una agencia. Y así es como acabé acá. Genial. Tengo dudas o preguntas. La primera de ellas tiene que ver con todo el bagaje artístico que tienes. Obviamente que ves escultura, cerámica, pintura, grabado, dibujo, haces ilustración. ¿Cómo haces para mantener viva la creatividad todo el tiempo? Secuestras a la musa. ¿Cuál es tu proceso creativo para estar todo el tiempo despierto en este ámbito? Pues creo que una de las cosas que más hago es intentar meterme en situaciones nuevas en la vida en general, aunque no tengan que ver con arte. Eso ayuda muchísimo a alimentar mis emociones y mi mente. La otra es involucrarme de una manera igualmente profunda cuando estoy viviendo algo nuevo. Y a partir de eso empezar a sacar nuevas historias, nuevos colores, aunque solo utilizo negro y azul normalmente. Pero esa es mi manera de mantener mi mente activa, involucrándome con absolutamente todo lo que me pasa en el día a día, intentando no estar en automático. Y de esa manera es como creo que he llegado a siempre seguir encontrando nuevas historias que contar, nuevos materiales que explorar. En el futuro me gustaría tener más juego con color y estoy seguro que vendrá a partir de algo que pase en mi vida. Entonces creo que principalmente así es como le hago. Claro que veo referencias, claro que tengo artistas favoritos. Pero sobre todo es intentando escuchar las historias que están pasando alrededor de mí todo el tiempo e incluso adentro de mí. Hay como esa perspectiva que tenemos al respecto de los artistas que son súper emocionales y muchas ocasiones cuesta como trabajo. Incluso como tú dices, estás mucho más abierto al mundo. ¿Eso te causa algún trabajo, algún problema de estar tan abierto a lo exterior que después sea como más sencillo? Porque al final si tú puedes ver al mundo, también el mundo te puede ver más a ti. ¿Te preocupa esta parte de esa comunicación bilateral, de ser visto incluso dentro de la vulnerabilidad? Sí, sinceramente no me preocupa simplemente porque creo que es una de las partes vitales de mi trabajo. Yo entiendo que exista como esta parte del artista hiper emocional, en mi caso aplica 100%. Incluso desde antes de que yo decidiera dedicarme al arte a final de cuentas, siempre he sido hiper emocional. Y claro que trae como consigo algunos problemas. Yo hablo muy abiertamente de eso en mis redes sociales y en mi trabajo, que mucho de lo que yo hago proviene de que me diagnosticaron distimia cuando tenía 14 años, que es una depresión crónica. Y llevo años, más de 15 años, tomando antidepresivos, ansiolíticos, como cuatro medicamentos al día. Entonces supongo que eso se podría ver como algo contraproducente, pero al mismo tiempo de ahí viene mucho de lo que yo hago y mucho de mi propósito por el que hago arte. Quiero alcanzar a todas esas personas que están pasando por algo similar y ayudarlas a entender que mucho de lo que les está pasando es normal, aunque pareciera que no. Es algo bastante común y siempre tiene arreglo. Y eso es lo que estoy buscando, intentar dar ese mensaje de que siempre habrá una salida ante situaciones así. Y pues mucho de eso viene, pues justo de yo tomé una decisión consciente hace años de ser 100% vulnerable. Y gran parte de mi statement de artista incluso habla de cómo poner todo lo que tenga que ver con mi espacio privado o como mis partes más íntimas en una arena pública para que la gente a partir de eso puedan hacer lo que quieran o deducir lo que quieran, utilizar las herramientas que quieran. Pero parte de mi manera de trabajar viene de ahí. Viene de yo abriéndome para que la gente si encuentra algo útil, lo utilice. Me encanta. Y creo que me encantan historias como tú que ocupan tanto las partes que podríamos llamar entre comillado negativos para construir y crear algo propositivo. Y me genera dos dudas principalmente. La primera de ellas, ¿cómo te proteges de la crítica? Porque al final cuando te muestras vulnerable al mundo, mucha gente lo toma bien. Y en este reconocimiento mutuo de que todos pasamos por ahí. Pero también hay mucha gente que se dedica a criticar. ¿Cómo te proteges de la crítica de los demás? Pues creo que mi manera de hacerlo es manteniéndome sobre todo, o sea, muy en contacto con todo mi grupo de apoyo en cuanto a familia y amigos. Y sobre todo fijarme en lo que ellos están diciendo, en lo que ellos están pensando, en la manera en la que ellos me han visto evolucionar. Porque son las personas que me conocen íntimamente. Creo que eso ha servido bastante, aunque también voy a ser muy sincero. A veces cuando una crítica es mala, a mí me piensa bastante. No voy a mentir. Pero también poco a poco he ido aprendiendo que yo sé que mucho de lo que estoy haciendo es algo que muchas personas no quieren ver o aceptar. Como estoy intentando tocar partes bastante íntimas de lo que es ser una persona, a final de cuentas. Entiendo que hay personas que no quieren eso. Hay personas que buscan más como el lado de entretenimiento, de cultura popular, lo cual está excelente. No es una crítica ante eso. Simplemente me ayuda a entender que no todo el mundo está buscando o no todo el mundo está en el mismo camino en el que yo estoy, definitivamente. Pero si algún día deciden estarlo, mis piezas y mi ser artista seguirá abierto para esas personas. Incluso aunque en el pasado haya sucedido que tuviera una crítica fuerte. Y la verdad es que creo que eso también me ha hecho evolucionar bastante porque creo que evolucionar como artista viene del evolucionar como persona. Y creo que eso ha ayudado bastante. O sea, yo tengo una historia de hace años que en una galería les mandé mi trabajo y me dijeron que no era suficientemente bueno como para exponer ahí. Y un año después estaba exponiendo ahí, ¿no? Entonces también es mucho de tiempos, mucho de cómo, en qué momento agarras a una persona. Entonces simplemente creo que he ido aprendiendo a no tomármelo personal. Y justo hacia allá va mi otra pregunta porque en el día a día creo que todos vivimos esa frustración. Y voy a volver a entrecomillar de cuando las cosas nos salen mal o cuando sentimos que fracasamos. Cuando realmente las cosas nos salen de la expectativa que queremos. Y justo para allá iba mi pregunta. ¿Cómo sobrevives? Porque al final como artista, incluso en un proceso tan personal, pues quedas a escrutinio del mundo. Y en donde el arte, al no tener como estas orillas súper definidas, pues queda como bien dices ahorita, el criterio de la otra persona que te ve, como dices ahorita con la parte de la galería. Entonces, ¿cómo vives tú los fracasos? ¿O cuál es la lógica que tú encuentras detrás de, entrecomillado, un fracaso o un rechazo que vives en tu trabajo? Sí, pues creo que igual le puede sonar un poquito cliché, pero como que me he dedicado a pensar que si algo sucede es porque así tenía que suceder. Y sinceramente, desde que empecé a pensar de esa manera, las cosas empezaron a cambiar mucho para mí. Desde que empecé a pensar de esa manera fue que tuve después una beca en una universidad en Estados Unidos. Fue que encontré un trabajo, no sé, incluso una exposición, o sea, exposiciones. Hay más gente que está buscando mi trabajo ahora. En verdad estoy viendo como un camino mucho más claro. Y todo parte de haber tenido muchos fracasos, muchos acercamientos con gente que nos sucedieron. Siempre, siempre me pesan, pero a final de cuentas estoy ahorita en un punto en el cual estoy bastante feliz. Y creo que pienso que no pudo haber sido de otra manera. Y ahí es cuando un poco como que cachas, ¿no? Como que, ok, esto tuvo que haber pasado así. No había otra manera en la que pudiera haber pasado. Porque si no, no estaría aquí en este punto, en este momento, en el cual me siento bastante completo en general en la vida. Sí, y justo lo pensé porque obviamente cuando, sí, normalmente no es pesado cuando tienes problemas con depresión. Puede ser como un bucle negativo. Entonces creo que esa forma en la que tú lo razonas, me gustaría dejarlo de testigo o de ayuda. Por si alguien está pasando por una mala época en su vida, justo por eso te lo pregunté. ¿Cuál es la lógica que hay detrás que te permite sobrevivir a los malos días? Que me imagino que en tu caso deben ser mucho más intensos. ¿Cómo vives a los malos días, Ale? Claro, pues mira, empezando definitivamente hay malos días y hay buenos días. El lado un poco oscuro de la situación es que todos los días definitivamente es un poco una batalla con uno mismo y utilizar la energía de más simplemente para poder estar relativamente bien. La manera en la que yo usualmente puedo pasar un día muy malo, la verdad, es descansando. Yo siento que descansar el cuerpo, la mente, las emociones, a veces me desconecto un poquito de todo. Tengo un poco, tengo un poco, como que eso la gente sabe que yo a veces de pronto me desaparezco. No por mucho tiempo, o sea, puede ser un día, unas horas. Y esa es mi manera como de regresar a mí. Si necesito llorar solo en paz, si necesito simplemente ver una película en paz, yo solo. Lo hago, o sea, como que tomo ese espacio. Siento que mucha gente tiene miedo de tomar ese espacio, de decirle a la gente, hoy no puedo. Entonces, o sea, hoy necesito estar solo. Siento que mucha gente no pide ese espacio. Y ahí es cuando te empiezas a presionar más y más y a guardar más y más. Pero cuando pides ese espacio es cuando encuentras cómo dejar ir lo que sea que te esté pasando, cómo dejar ir el mal día que te está pasando. Claro. Muchas gracias. Me parece genial y yo creo que de este lado, porque yo también a veces necesito como aislarme del mundo. Y es importante para la gente que está alrededor nuestro, entender que no hay nada personal contra ellos. Entender que no es porque dejemos de quererlos, sino más bien entender que pues algunas personas necesitamos de más espacio solos. Para poder procesar. Sí, definitivamente. Y no te voy a mentir, he tenido ahí discusiones por esa misma situación. Pero también en parte uno tiene que ser comprensivo y entender que la otra persona tal vez se sintió ofendida o se sintió mal por uno tomar el espacio. Pero no por eso debes de dejar de hacerlo. Simplemente tienes que aprender a comunicarte de otra manera para que ambas partes estén entendiendo la situación. Claro. Sí, la comunicación es indispensable en las relaciones. Qué bonita conclusión acabas de dar. Oye, y platicando, hay algo que a mí siempre me causa mucha curiosidad, que es cuando ustedes son artistas dentro de su desarrollo, pero también dirigen grupos de gente. Y tú has dirigido varios grupos creativos. Entonces, siempre me da esta tentación como el complemento de ambas partes, porque al final cuando eres artista entiendes unas partes del proceso, pero cuando estás tú a cargo de ellos entiendes todo lo que hay detrás de bambalinas. Entonces, pensando en eso y obviamente en lo importante que es tanto un proceso, obviamente la creación artística, como lo que tú ahorita estás haciendo como director de arte. Platícanos, ¿qué es lo que a lo mejor un poquito tus, me gustaría saber como la mejor parte de saber ambas historias y también como cuál ha sido tu mayor reto? ¿Qué es lo que ves como el reto más complejo de estar dirigiendo grupos creativos? Claro, pues creo que, o sea, sé que cada artista tiene su propio acercamiento, su trabajo, pero mi manera, digamos, de ser artista es aislarme bastante, lo cual es absolutamente lo contrario a estar dirigiendo un equipo. Pero es bastante interesante. Creo que uno de mis grandes retos ha sido justo eso, aprender a socializar y comunicarme con tantas personas al mismo tiempo, tantos días seguidos, tantas horas seguidas, porque a mí personalmente es algo que me cuesta mucho trabajo, porque pues claro que a veces con mi ansiedad viene ansiedad social, y una de las cosas que hago es un poco traducir lo que hago en mi trabajo como artista hacia lo que hago en mi trabajo profesional, o sea, como director de arte, que es hablar con, o sea, dejar que las personas sepan cuál es mi situación, que soy una persona que pasa por un proceso todos los días, que tomo medicamentos. Entonces, de nuevo, creo que abrirme de esa manera también ayuda bastante, y creo que una de las mejores partes es que cuando empiezas a hacer eso con otros equipos, cuando regresas a aislarte, puedes darte cuenta de qué tanto más te lograste abrir, y de esa manera como estar alimentando una con la otra. Creo que es algo que seguido te hace evolucionar, o al menos a mí me ha hecho evolucionar. Cómo se está traduciendo esa parte y esa relación que yo tengo con otras personas en mi trabajo y en la manera en la que veo la vulnerabilidad, y hasta qué grado puedo llevar a esa vulnerabilidad. Es algo que he notado con el tiempo, que yo siempre he dicho soy vulnerable, pero a veces digo como de que, wow, creo que me volví más vulnerable ahora, sobre todo porque te estás presentando entre muchas personas que no sabes cómo van a responder. Por suerte siempre han respondido bien. Creo que es un punto de conexión bastante fuerte cuando te abres con personas que pueden llegar a ser hasta cierto punto desconocidas. No sé, traen una nueva experiencia con eso y las personas al mismo tiempo se abren de regreso y creo que ahí es cuando empieza a pasar incluso en el trabajo artístico o en el trabajo en una oficina o en el trabajo en una agencia, empiezan a pasar cosas mucho más interesantes. Y sobre todo en un mundo corporativo, porque estamos acostumbrados a no ser vulnerables en el trabajo, a siempre decir que tiene que ser entrecomillado lo correcto, lo estructurado, siempre tienes que, cómo no mostrar esta parte personal. Por eso también me llamó mucho la atención cuando dijiste que soy vulnerable dentro del trabajo, porque es un cliché, así lo vemos, ¿no? No puedes mostrar tus debilidades en el trabajo. Claro, no, 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 pero yo creo que hay algo bastante poderoso ahí. Yo recuerdo que en uno de mis trabajos pasados, yo estaba como director creativo y llegó la persona que era mi jefe y me dijo, me hicieron unos exámenes psicométricos para saber si sí era líder y me dijo, no te fue bien en los exámenes psicométricos, pero todo tu equipo y más gente fuera de tu equipo te sigue. Entonces, no sabemos cómo lo estás haciendo, pero sigue haciéndolo. Y creo que viene mucho de ahí. Cuando te abres de esa manera y la gente te empieza a ver simplemente como una persona que también está trabajando, que también comete errores, creo que se sienten mucho más en confianza de que pase lo mismo. Y yo he descubierto que si das como esa libertad a la gente, o sea, todo empieza a ser más eficiente por alguna razón. Oye, ¿qué hace un director de arte? Digo, a lo mejor hay alguien joven que nos está viendo y que dice, bueno, ¿qué hace un director de arte? ¿Cómo se llega a ser director de arte? ¿Qué preparación se necesita? Pues yo he estudiado diseño en Puebla, estudié diseño gráfico. A partir de eso, pues empecé también mucho con ilustración. Trabajaba haciendo animación después, o sea, animación, diseño e ilustración. Y así fue como fui avanzando poco a poco hasta que llegué a ser en algún punto director creativo y luego director de arte porque es algo que personalmente me gusta más. Un director de arte sobre todo hace la parte inicial y la parte clave de las propuestas gráficas que hay en marcas, en cualquier tipo de concepto, en el mundo profesional o en el mundo artístico, en el mundo de agencia. Eres el primer paso. Eres el que decide cómo se van a ver las cosas. Eres el que decide cómo se van a traducir los conceptos escritos y los conceptos mentales a algo visual, lo cual llega a ser bastante entretenido y a mí la verdad es algo que me gusta bastante. Yo creo que para ser director de arte tienes que saber un poco de todo. Al final yo me metí en algún punto a hacer un poco de animación, ilustración, diseño editorial. Es algo que también llegué a hacer. Después en el mundo artístico me metí a todo lo que tiene a ver con dibujo, cerámica, todas estas cosas. Y creo que todo eso teniendo como un espectro tan amplio de cómo funciona el mundo visual es lo que te ayuda a ser un buen director de arte. Y hasta la fecha es lo que yo he descubierto que también llama mucho la atención de otras personas. En esta agencia en la que estoy ahorita, literalmente lo que me dijeron es nos encantó tu portafolio porque sabes cómo se hace un producto, sabes cómo se trabaja el material, aparte de que sabes diseñar y aparte de que sabes animar. Entonces como que eso les llamó mucho la atención. Yo creo que incluso aunque no fuera algo de arte específico, simplemente el estar abierto y el conocer y el saber de muchas cosas distintas es lo que te hace llegar a ser un buen director de arte. Y me queda claro que tienes como todo el bagaje para hablar del tema. Oye, cuando empezamos la entrevista me dijiste que te fuiste a tu beca para tratar de buscar más estructura. Y tenemos mal entendida la idea de que el arte es como, como te decía al inicio, llega la musa, te inspira, haces un cuadro bello y después como que estás buscando esos momentos de lucidez, de creativa. Pero al final ustedes tienen toda una estructura. ¿Cuáles son los hábitos que tú dirías que te ayudan más para obviamente ayudarte en tu proceso creativo? Claro, yo creo que algo bastante importante que yo he encontrado y va en contra de muchas cosas que yo he escuchado es darte el espacio a veces de no hacer nada. Porque yo mil veces he escuchado el haz un dibujo al día y si a alguien le funciona está excelente. No es algo que yo piense que esté mal. Simplemente yo en algún momento entendí que eso no era algo que aplicaba hacia mí. Que más bien mi manera de hacer arte o de practicar el arte tenía más que ver con mi manera de estar viendo las cosas cada momento. Y eso me llevó a entender que todo el tiempo estoy viviendo un poquito trabajando el arte, por así decirlo. Porque todo el tiempo, todo lo que estoy sintiendo y todo lo que estoy viendo en mi cabeza lo estoy intentando traducir a algo, a una ilustración, a una escultura. Y creo que esa manera fue que entendí que a veces lo de un dibujo al día no tiene relevancia. Lo que tiene relevancia es encontrar como cuál es tu proceso y eso, intentar replicarlo todas las veces que puedas, todo el tiempo si puedes. Y a partir de eso creo que las cosas se vuelven mucho más sencillas. Dejar de tener tantas reglas y simplemente adaptarte a tu manera de ser y sí enfocarla al final de cuentas. Definitivamente hay que enfocarse. Creo que la maestría si algo me enseñó es que de verdad me gusta el arte porque no hay manera de hacer una maestría en arte si no te gusta porque es algo que te lleva a puntos muy, muy extraños de tu propio ser. Entonces ahí es donde te das cuenta, o sea, cómo te tienes que enfocar sin dejar de ser lo que eres como persona al final de cuentas. Yo siento que esa conexión entre ser persona y ser artista pues no hay como una separación. Entonces, cómo puedes conectar a veces ambas y que siga teniendo sentido para ti. Claro. Oye, y pensando en la parte que veníamos platicando un poquito de la creación, el proceso, me genera curiosidad esta parte de, obviamente, respetas tus tiempos y tienes que encontrar la forma en la que respetar tus tiempos pero también tienes que cubrir fechas, también tienes que cubrir compromisos. ¿Cómo haces para, obviamente, crear un equilibrio entre a lo mejor tu proceso creativo pero cuando tienes, pues, compromisos ya con fechas límite que cumplís? Sí, creo que todo tiene que ver con tu nivel de adaptabilidad al final de cuentas. Creo que entre más entiendas el propósito por el que estás haciendo las cosas y tu proceso de trabajo, ahí es cuando empieza a suceder eso en lo que ya empiezas a entender que hay cosas que puedes ajustar para que los tiempos sean menores sin que se comprometa nada de tu concepto, sin que se comprometa nada de tu persona, nada de tu propuesta artística, pero eso viene, sinceramente, eso ha sido una de las cosas que más me ha costado trabajo, sobre todo porque yo antes hacía, por ejemplo, puntillismo y eran trabajos que me tardaban un mes, por ejemplo. Y después fui encontrando que con el lápiz mecánico podía sentir algo similar a final de cuentas y hacer trabajos mucho más rápidos, hacer trabajos en cuatro días o hacer trabajos chicos en un solo día o dos días sin sentir que estaba perdiendo nada, pero eso vino a partir de que yo me metí a indagar muchísimo en la razón por la que estoy haciendo esto y hasta dónde quiero ir con mi trabajo, que pude quitar algunas partes de él, que me ayudaran a tener tiempos mucho más cortos o obviamente si alguien me da bastante tiempo de trabajo, pues puedo alargarme porque ya sé cómo trabajo en tiempos largos y ahora también ya sé cómo trabajo en tiempos cortos y creo que ese es el punto en el cual puedes encontrar como ese equilibrio, pero es mucho de investigar en tu propio proceso cómo puedes ir adaptándolo a la situación. El autodescubrimiento que tanto se nos escurre. Claro que sí, pero es algo que ayuda en todo momento de la vida, la verdad, es muy útil. Y además yo soy una persona que le gusta organizar todo, entonces a veces a mí me gusta medir mucho mis tiempos, entonces si hago un trabajo de un metro por un metro, me gusta saber cuánto me voy a tardar y a partir de eso ir calculando tiempos en general y te digo, mucho ha sido gracias a que entendí cosas de mi trabajo que al final lo pude modificar sin sentirme agredido de ninguna manera. Me encanta escuchar historias como la tuya que obviamente has expuesto fuera del país y ahorita estás trabajando en otro país y toda esta, el contexto quizá yo creo cuando los resultados de tu trabajo empiezan a llegar. Pero creo que a veces cometemos el error de decir, ah, es que mira Alejandro, pues ya tiene como estos resultados y nos olvidamos de todo el proceso que hay detrás. ¿Qué dirías que es lo que más te ha ayudado o lo que más te ha costado trabajo de llegar hoy a, incluso al momento que me encantó que dijiste hace rato de, hoy estoy bien conmigo, o sea, estás pasando por un momento en tu vida en el que se nota que estás bien. ¿Qué dirías que ha sido lo más crudo de este proceso? ¿Y cuántos años, a lo mejor también compártenos, cuántos años llevas construyendo esta parte? Pues yo llevo como 10 años, creo que fue como a los 21, 22 años que yo dije, o sea, me dije, me voy a aferrar a ser artista porque es algo que verdaderamente me hace feliz. Y pues es bastante complejo porque llegamos a ser muy impacientes, yo soy muy impaciente. Para mí, mi trabajo nunca lo he visto como algo que está terminado y a veces eso es algo que me hace sentir un poco frustrado, pero un poco lo que he visto que ayuda mucho, y eso ha sido gracias a familia y a terapia que he tomado, es como empezar a celebrar lo que sea que te esté pasando, lo que sea que hayas logrado, si lograste que te dieran una beca o celebrar eso, no minimizar todas esas cosas, es lo que siento que me ha ayudado, pero es algo que no hacía, sinceramente. Es algo que yo no hacía y por eso creo que yo viví gran parte, o sea, de mis años como artista, bueno, de mis inicios de 20 como artista, bastante frustrado por eso. Y yo sentí que ya iba tarde para todo, ahorita hasta la fecha tengo un poco esa sensación, tengo 33 años, pero siento a veces que voy un poco tarde ya a las cosas, cuando pues en realidad a veces miro, me pongo a ver el momento en el que estoy, me doy cuenta de que justo estoy en un muy buen momento en el que justo ya se ven los resultados, pero son resultados que tardaron, te digo, 10 años, y son resultados que yo quiero que crezcan aún más, pero creo que ya me lo estoy tomando con mucha más paciencia. Lamentablemente esa es la respuesta a las cosas, ser paciente, y digo lamentablemente porque es muy complicado, casi nadie lo quiere hacer, por eso mucha gente se queda en el camino de quiero ser artista o quiero hacer esto, y después es como no, mejor ya no. Y la verdad es que también gran parte de aceptar el proceso por el que estoy pasando ha sido tomando terapia, que no tiene nada que ver con arte, pero creo que entender mucho de mí mismo, yo llevo tomando terapia desde los 18 años más o menos, si no es que antes, entender mucho eso es lo que me ha ayudado como a seguir avanzando de una manera más tranquila en el proceso. Al final creo que esa es la clave de todo, tomar las cosas con calma y no detenerte, detenerte si necesitas un descanso, pero después seguir, o sea, seguir haciendo y seguir haciendo, y seguir buscando, seguir siendo, seguir buscando, me refiero sí a buscar galerías, sí a buscar trabajo, pero también seguir buscando como hacia adentro, como cómo puedo ser más honesto, cómo puedo llegar a hacer algo que tal vez no se haya visto antes, cómo puedo dejar de repetirme a mí mismo, y de esa manera, pues es como vas avanzando. Ale, muchas gracias por todo lo que compartes con nosotros, yo estoy súper feliz platicando contigo, pero también entiendo que tienes que seguir con tu día, y que ya es tarde. ¿Hay algo más que se quede en el tintero que quieras compartir con nosotros, algo que tú piensas que es importante? Sí, creo que es un poco de lo que he hablado aquí contigo, y lo que hablo cuando hablo con otros artistas, o cuando hago mi trabajo, y es que creo que es muy importante que entendamos que ser artista también conlleva responsabilidad, que yo sé que siempre se ha visto como, ah, un artista es una persona libre, y hace lo que quiere, y se divierte, o se deprime, pero es libre, que entiendo que sea mi caso, pero yo siento que ser artista también lleva responsabilidad, porque también estás comunicando algo. Si eres artista para ti mismo, pues supongo que ser libre, y hacer lo que tú quieras está bien, pero si es algo que vas a sacar al público, creo que hay que entender las consecuencias de lo que estás haciendo, las consecuencias de lo que estás trabajando, y las consecuencias de lo que estás publicando, al final de cuentas. Para mí, es muy importante intentar ser muy auténtico, muy vulnerable, y siempre estar buscando algo nuevo, porque yo no quiero presentarle a las personas algo que no les vaya a funcionar, algo que ya hayan visto, o algo que simplemente sea por entretenimiento, en mi caso personal, no me gusta. Entiendo que hay otras personas a las que sí, y está muy bien, solo entender que ya sea justo por entretenimiento, por educación, por simplemente una hemorragia emocional, antes de publicar en redes sociales, antes de exhibir, antes de mostrar tu trabajo al mundo, que la gente sea muy consciente de lo que está poniendo allá afuera, sobre todo en un momento en el que estamos, en el que hay demasiada información por todos lados, creo que es importante poner cosas al público que sean relevantes, Muchas gracias. Gracias, gracias. En verdad que ha sido una muy bella entrevista, te agradezco tu tiempo. Gracias.